Vamos a ver ahí al Callípolis, ahí tienen a las nadadoras, al equipo quizá más importante de Sincro actualmente en España y la base de la mayoría de las nadadoras que pasan posteriormente al equipo nacional. Y como vemos, una puesta en escena diferente, ¿no? Sí. Este combo de hecho es diferente, lo ha montado Laura Morós. Gracias por ver el video. 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 Ahí tenemos una figura de superficie, una estrella. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.